bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos una serie de vídeos extraños verdaderamente impactantes no dejes de verlo hasta el final porque lo que descubrirás no lo podrás creer comenzamos leila kc nos envía el siguiente caso nos comenta que en playa del carmen méxico ocurrió un terrible accidente donde lamentablemente falleció una pequeña niña en el lugar del hecho se encontraba solamente una persona grabando el siniestro pero se puede escuchar la voz de la pequeña fallecida en una parte de la grabación este es el documento la moto y a lo que me acaban de igual de decirme que sí que ahí la ahorita oxisa niña de aproximadamente 6 años la van blanca pues se echó a la fuga ahorita no saben el paradero de la de la van la van blanca pues se echó a la fuga ahorita la van blanca pues se echó a la fuga ahorita no saben frank carreño nos envía el siguiente vídeo nos comenta que al fumigar su casa todos salieron al grabar el momento una extraña silueta se dejó ver entre el humo del insecticida vamos a ver lo que registro no mira esto me voy me voy me voy horrible por respirar corre 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 jesús cabañas nos envía el siguiente vídeo que se hizo viral en las redes sociales donde una motocicleta hace algo bastante extraño vamos a ver lo que sucedió bueno o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Impactante, en donde en una morgue unas de sus compañeras graban eventos sumamente aterradores. Vamos a ver lo que registraron. Bueno, hay nadie, es todo ordenadito. Oye, hay un hueco, ¿no? Sí. ¿Crees que vas a ir ahí? A ver. Escuchalo, se mueve. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hasta eso se apaga. Ay, sí, está bien apagado. ¿Se ve? No. No, no se ve. Mejor vámonos. Bueno, ya está todo súper bien. ¿Qué pasa, mancha? Va a ser que algo se acerca. Por supuesto. No se acerca. ¿Por qué extraño? No hay nadie de acá. Tampoco. Acá, se apagó. Se apagó. No hay nadie. ¿Oye, el de luz? No hay nadie de luz. Mira, mira. Oye, el que parece que hay alguien, ¿no? Es tu lado. ¿Pero qué delante? No, no, no. ¿Qué? ¿Pasa comenzar al lugar de estudio? No, no es construcción. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!